Buenas, hola, buenas, buenas. Bueno, aquí les traigo una nueva receta. Voy a hacer unas tortitas de cauliflower. Vean, este día voy a hacer unas tortitas de cauliflower y les quiero enseñar cómo empecé a hacerlas. Primero, compran un cauliflower, lo parten pequeño, de allí lo ponen a sancochar. Vean, yo ya lo sancoché. Vean. Aquí está, vean. Ya lo sancoché, está partido y ahora le voy a enseñar qué es lo que yo le voy a poner. Vean, paso por paso le voy a enseñar. Partí dos zanahorias, va a llevar dos zanahorias, va a llevar un huevo, va a llevar harina de pan, va a llevar queso mozzarella y le voy a enseñar cómo lo voy a preparar. Ahora, ya está, ya está cocido. Lo que vamos a hacer hoy es tratar de machacarlo. Vamos a hacer así. Permítanme. Vamos. vamos a tratar de aplastar es primera vez que yo voy a hacer esto por eso de que lo estoy haciendo lo que quiero probar a hacer es la primera vez que voy a intentar hacer la receta de las tortitas de cauliflower vamos a ver como una conchera más con este recuelan el agua no le van a dejar agua si le queda un charquito no le hace miren aquí está ya lo molí ahora le vamos a echar el huevo le vamos a echar la zanahoria y voy a llevar cebolla vamos a revolver aquí primero todo junto con el huevo bien miren la zanahoria con el cauliflower ahora le voy a arreglar voy a partirle una sebollita vamos a partir una cebolla si ustedes yo le voy a echar cebolla y le voy a echar un poquito de chile ustedes lo pueden hacer así o solo lo bien yo le voy a echar cebolla y le voy a echar para que sepa más sabroso bien que vaya picadita bien la cebolla para que me quede ahí ahí está un pedacito primera vez que yo hago las tortitas de cauliflower bien es primera vez no es primera vez que yo hago esta receta hay que intentar hay que intentar hay que intentar hacerla bien bien quiero ver como me queda yo le voy a echar un poquito de chile verde bien voy a echar un poquito de chile verde para que se me tenga más gusto no le voy a echar mucho vean así que aquí va vean lleva lleva zanahoria lleva un huevo lleva cebolla lleva cebolla va a llevar ah va a llevar harina de pan va a llevar queso ahora le vamos a echar un poquito de sal no se mira casi un poquito a esto si le echo sal porque no se le puede echar especias un poquito de pepe un poquito de pepe un poquito de pepe un poquito de pepe que haga re gusto ahora le vamos a echar lo que es la harina de pan lo primero le voy a echar el queso como que quiera si quieres echarle pepe o le quieres echarle pepe o le quieres echarle pepe o no se como ustedes quieran pues yo lo voy a hacer así le voy a echar aquí mano tengo limpia las manos porque la de los trazos está limpia la cocina y el chocolate yo le voy a echar bastante queso porque a nosotros nos gusta bastante miren lo que me sobra esto lo vamos a guardar ok lo vamos a revolver vamos a revolver todo vamos a revolver todito esto va a saber sabroso ahora le voy a echar la harina 2 tazas de harina 2 tazas de harina vamos a guardar tambien que le voy a echar al taraf ahora le voy a echar la harina ya vieron Ahora vamos a poner la cacerola a calentar. Ahora vamos a poner la cacerola a calentar. Esto va a quedar sabroso, miren, así es que quede, así quedó, ¿ven? Ahora vamos a poner el cauliflower, zanahoria, cebolla, chile verde, un huevo, queso y la harina de pan. Voy a ponerlo acá que viene, como que yo lo voy a hacer. Ok, venga, de allí me van a ver. Ya puse la cacerola a calentar. Espero me quede bien y sea lo que yo quiero. Vengo y se los repito. Compran un cauliflower, ok, compran un cauliflower, sea grande, pequeño, lo sancochan, de allí, cuando ya está listo, lo sacan con el colador, que escurra el agua. Se pone en un container, de allí se aplasta, se hace como papa molida. Entonces ya cuando está molido toda la cauliflower, se le pone zanahoria, se revuelve con la zanahoria. De allí se le pone cebolla, se le pone cebolla, un poquito de chile verde y de allí le vas a echar el queso. Después que le eche el queso, le echan margarina, le echan la harina de pan, pero le van a echar un huevo, un huevo y lo van a revolver todo, ¿vean? De allí se pone la cacerola a calentar, que caliente bastante. Bien, así que. Vamos a ver qué tal, cómo nos sale la receta. De este día. Ok, vamos a empezar y la tenemos aquí. A ver si no funciona 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 funciona vean, así que ahí les voy a dejar la receta de las tortitas de cauliflower y para que ustedes intenten hacer, vean, así que esta es la receta de este día, comeremos eso, sabroso, yummy así que espero les guste, me regalan un like y pasen lindo día, Dios me los bendiga y hasta pronto